Hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su segmento favorito de noticias, el Notiveo. Yo soy Rebeca. Oye, Dolores, pero ¿y dónde se me dio esa niña ahora? Oye, ¿alguno de ustedes ha visto a Dolores? Niño, lo de la banda, por favor, ¿alguien ha visto a Dolores? Niño, ¿alguno de ustedes ha visto a Dolores? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien, por favor? Oye, mi hijita, Dolores, Dolores. Ay, Dios mío, después de llegar a sorda. ¡Mija! Niña, por amor de Dios, ¿qué tal? Oye, habla bajito, chica, que estoy esperando que empiece la película esta hace media hora. ¿Pero qué película? No sé, esta que está aquí, se llama TN3M. Sí, mija, vamos, esa es una película buenísima, pero tú no la puedes ver ahora, vamos, anda. Que ya va a empezar el noticiero, ¿tú no te das cuenta que estamos al aire? ¿En qué hora es? Bueno, yo no sé, pero tú dale, que ya nos toca el noticiero. Yo no sé, pero me estoy haciendo pipi, abuelo, no me doy. No sé, a mí no me importa, que tú siempre estás en la luna de Valencia con todos tus ojos. ¡Abuela! Oye, menos fácil. Sí, ya, ahorita saluda. Abuela. Bueno, señores, finalmente vamos a comenzar con el noticiero. ¡Ay! Vamos a las noticias, que sobra, estoy. ¡Ay! No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo. ¡Ay, esa canción me encanta! Abuela, te la dedico. Te dedico a ti, que eres mi amiga también. Ay, mira, ay, qué linda, Dolores. Óyeme, tú sabes que esta canción a mí me trae tantos recuerdos. Hay veces que la música te trae recuerdos de tu vida. ¿A ti no te pasan esos dolores? Sí, a mí también. Rolte, ¿por qué no tocan algo ahí, amiguito? ¡Ay, sí! Para recordar. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Y esta canción me mata, me mata. Te digo que me mata, muchacha, imagínate. Bueno, ten cuidado, porque si te matas, te perdemos. No, el problema es que con esa canción a mí me enamoraron por primera vez. A mí también me encanta esa canción. Tú sabes, cuando yo tenía como nueve años, mi papá la ponía cantidad cuando él manejaba el camión de la basura. Me llevaba con él. A mí me encantaba. Estoy triste por esos tiempos. Pues me pasaba como dos días una pesta basura. Ay, madre mía, qué horror. ¡Ay, ay, ay! ¡Canten otra, canten otra! ¿Otra más? Sí. Ay, mía. Esa canción sí que me trae buenos recuerdos. Imagínate que esa canción me la cantó a mí mi novio cuando me besó por primera vez. A mí también me trae recuerdos de amor de mi primera cita a ciegas. Ah, porque no se conocían, ¿no? Sí, nos conocíamos, pero él era ciego, chica. No, imagínate. Y tú, que casi ni veas si serías así. Es que lo conocí en un curso acelerado de Braille que cogí para ayudar a la gente. Era bonito él. Mira, vamos mejor con las noticias, Dolores. Ay, Dios. Bueno, cuando esté el teleprompter me avisas, porque por lo que veo ya aquí la moda es que no hay teleprompter. Ay, sí, chica, se volvió a romper. Bueno, pues nada, improvisa, a ver, di cualquier cosa, no sé, una noticia, algo. Bueno, tengo una noticia, pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuantas planchas, pancha, plancha. Tremendo vir que le viene a pancha. Dolores, ¿pero qué clase de noticia es esa? No sé, mamá, ¿tú te piensas que yo tengo que estar siempre inventando una noticia? Está bueno ya, pancha eso misma. Ay, madre de mi, mira. Ay, mira, ya, por suerte, tenemos teleprompter. Le, anda. Bueno, dice que en el estado florido... De la Florida. Bueno, dice que en el estado de la Florida y el comeyerro de... El gobierno de... Ah, el gobierno que la suda. De Cuba. Ah. Bueno, ya dice que el gobierno de Cuba y de la Florida van a construir un puente... ¿Un puente qué dice aquí? ¿Qué largo? ¿Un puente qué largo? No, Dolores. Ahí lo que dice es que van a construir un puente desde qué largo. ¿Qué qué largo? Bueno, eso mismo, pero yo le digo qué largo porque desde aquí hasta qué largo, qué largo. Ay, vieja, mejor sigue leyendo. Anda, siempre tiene una bobería. Bueno, dice aquí que el puente va a ser de Cayo. ¿Qué es eso? No, ahí lo que dice es que el puente va a ir desde los Cayos hasta Cuba. No te lo puedo creer. Voy a poder ir a Cuba manejando. Bueno, eso es lo que dice ahí. Y ver a mi abuela. Sí, Dolores. Y entonces voy a aprovechar y le llevo la cajita de ropa que le compré en el puguero. También, también. Y el televisor que me encontré en la basura el otro día. Está, abuela, está buenísimo. Déjalo, abuela. Ay, sí, niña, ya. Llévale todo lo que tú quieras que me tienes al hogar entre tanto. Bueno, vale, perfecto. Vamos, el carro tuyo está allá afuera, ¿no? ¿El qué? No, no, ve, ve, ve. Siéntate un momentico. ¿Cómo que mi carro? ¿Por qué mi carro? Porque yo no tengo ni carro ni licencia. Soy pobre. ¿Y qué tú me vienes a decir a mí con eso? ¿Tú te vienes a ir para Cuba con mi carro? ¿Tú te volviste el ojo? Sí, porque todo esto que te digo. No, 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 a mí no me estás cantando cancioncita que yo no te voy a dar mi carro. Y mucho menos para que tú manejes. Eres una mala persona, corta que yo me la tengo. Ay, Dolores, hazme el favor, deja la bobería. No importa, yo tengo muchos amigos. Arronte, amiguito de la banda. ¿Tú me vas a llevar en el carro tuyo para Cuba? Y la amiguita rubia, orguita. ¿Y tú? Oye, Dolores. ¿Tampoco? ¿No tienes? ¿Estás? ¿Alguien me lleva? Mira, siempre tienes un pretexto para no despedir el Notivea. Te voy a bajar el salario, Dolores. Dolores, no te vayas. Yo no puedo. Pero mira esto. Bueno, pues nada, señores. Como siempre, me toca despedir sola el Notivea. Así que ya usted sabe. Vuelva con nosotros. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.